Se desata la locura en Albacete por la visita de la selección española, pues si desde hace dos días los abonados del Alba han podido retirar las entradas para el partido que España disputará frente a Georgia el día 15 en el Carlos del Monte, hoy se abrían las taquillas para que el resto de aficionados pudieran hacerse con alguno de los 4.000 billetes que todavía quedaban disponibles. La cola de aficionados era prácticamente interminable, pues desde las taquillas del estadio salía una gran fila que llegaba hasta el campus universitario, bordelando el campo de fútbol. Muchas personas han pasado la noche entera guardando su turno para poder tener un ticket e incluso por el gran número de asistentes puede que alguno se quede finalmente sin entrada. Lo cierto es que el día 15 el Belmonte presentará un gran aspecto y se espera que esté lleno hasta la bandera. Además, en el ayuntamiento se ha presentado dicho encuentro. La alcaldesa de Albacete, Carmen Mayord, asegura que en la capital se siente mucho el fútbol y el apoyo a la selección es muy grande. Una gran fiesta del fútbol en Albacete va a tener lugar el día 15 y los días tanto anteriores como posteriores. Albacete, una ciudad muy española, una ciudad muy aficionada al fútbol y animo a todos a que disfruten al máximo y a que apoyen a nuestra selección, como lo hacemos siempre. Y desde luego que sean, como he tenido oportunidad de comentar con todas las personas que me acompañan en la mesa, tengamos oportunidad de demostrar, como lo hacemos siempre, que somos los mejores anfitriones con nuestro saber estar. No solo se podrá disfrutar del partido, pues durante dos días se montará un pequeño parque temático sobre la Roja en el Parque de Abelardo Sánchez. Los días 14 y 15 de octubre en el Parque de Abelardo Sánchez existirá el denominado Espacio España. Es un espacio de los aficionados de la selección nacional de fútbol, un parque temático de unos 5.000 metros cuadrados, que además va a albergar el museo itinerante de la selección, donde podrán verse los trofeos del Mundial y las Eurocopas conquistadas. También se va a instalar una pantalla gigante desde la que podrá presenciarse este partido en directo. En el acto también ha estado presente Jorge Carretero como portavoz de la Federación, que señala que aún quedan cuatro puntos para que España se clasifique para el próximo Mundial de Brasil y en Albacete pueden conseguirlo. Faltan cuatro puntos para clasificarnos para el Mundial, tres creemos que los vamos a conquistar en Palma y Mallorca contra Belorrusia y el definitivo. Y para que nos sobren, aunque la alcaldesa ha hecho un recibimiento extraordinario también a Georgia, yo también se lo hago, pero casi después. Es decir, que vamos a conquistar el punto que nos falta y si pueden ser dos más, pues dos más para no tener ningún problema. Por consiguiente, nosotros estamos muy felices, muy contentos y francamente orgullosos de estar aquí porque la vez anterior fue un recibimiento y una estancia fantástica. En los próximos días Vicente del Bosque dará la lista de convocados para dicho encuentro. Y podría haber alguna sorpresa, como la inclusión del delantero Diego Costa, que jugó hace unas temporadas en el Albacete y está realizando una gran campaña en Atlético de Madrid.